Ya cansado de sufrir, ya cansado de llorar Hoy me acerco a ti, que me vuelvas a abrazar Muchas cosas ya viví, perdí fuerzas al altar Ahora vengo a ti, revivo ante tu altar Cansado de tanto caminar, cansado de tanto naufragar Solo quiero recibir en tu nombre libertad Que me abrigues con tu amor, sin ti yo nada soy Tómame hoy de tu mano, a tu lado, yo siempre quiero estar Ya cansado de sufrir, ya cansado de llorar Hoy me acerco a ti, que me vuelvas a abrazar Muchas cosas ya viví, perdí fuerzas al altar Ahora vengo a ti, revivo ante tu altar Cansado de tanto caminar, cansado de tanto naufragar Solo quiero recibir en tu nombre libertad Que me abrigues con tu amor, sin ti yo nada soy Tómame hoy de tu mano, a tu lado, yo siempre quiero estar Cansado de tanto caminar, cansado de tanto naufragar Solo quiero recibir en tu nombre libertad Cansado de tanto naufragar, solo quiero recibir en tu nombre libertad Que me abrigues con tu amor, sin ti yo nada soy Tómame hoy de tu mano, a tu lado, yo siempre quiero estar Tómame hoy de tu mano, a tu lado, yo siempre quiero estar